A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Y esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. ¡Suscríbete al canal! Que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día lo murdigan a nadie. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. ¡Suscríbete al canal!